Hola y bienvenidos a mi canal, soy Yesenia y hoy les traigo esta rica receta de lomo a la mayonesa que queda súper suave y con un sabor exquisito, dejen su dedito arriba, suscríbanse si aún no lo han hecho, es completamente gratis y sin más que agregar, vámonos con esta riquísima receta. Te vas a traer entonces un lomo de cerdo, este que tengo pesa aproximadamente un kilo y lo vamos a estar abriendo o cortando más bien con un cuchillo pero sin llegar hasta el fondo, o sea nada más hasta ahí para que hagamos tipo un libro, porque en cada una de estas hendiduras o cortadas que le estamos haciendo vamos a poner un pedacito de papa la cual le va a aportar mucho sabor y le va a dar mucha suavidad a la carne, una vez hayamos cortado esto te vas a traer un recipiente en el cual vas a poner una cucharada cafetera de sal y otra igual de pimienta negra, mezclamos y con estos dos ingredientes vamos a salpimentar el lomo iniciando por agregar dentro de cada una de las hojas que acabamos de hacer, una vez hayamos agregado sal en medio entonces vamos a agregar por fuera e igual por el lado de atrás, esta sal y pimienta es la cantidad exacta para todo este kilo de lomo, por aquí le falta una cortada como que está muy grueso, masajeamos bien para que los sabores se integren muy bien en la carne y una vez que hayamos salpimentado todo el lomo entonces te vas a traer dos papas medianas y las vas a cortar en rodajas como de un grosor de un centímetro así como te estoy mostrando, les agregamos también su puntito de sal y masajeamos para que pues también estén bien sazonadas, entonces vamos a traer de nuevo el lomo y vamos a ir colocando una rodaja de papas en cada una de las cortadas que hicimos y déjame decirte que esto que estamos haciendo nos ayuda para que la carne quede más suavecita, se va a cocer más fácil, las papas van a aportar su rico sabor en cada una de las piezas y a la hora de servir es más fácil porcionarla, puedes servir dos piezas, dos rebanadas por cada comensal, te rinde de 4 a 6 porciones, hecho este trabajo vamos ahora a preparar el aderezo con el cual vamos a cubrir este lomo y en un tazón vas a colocar 3 o 4 cucharadas de mayonesa bien generosas, la mayonesa puede ser la de tu preferencia, además le vamos a agregar también un cuarto de cucharada de mostaza, le vas a agregar aceite de olivo al gusto, más o menos como lo de unas 4 o 5 cucharadas soperas, vamos a agregarle también un poco de perejil, si tienes perejil fresco está bien el mío está deshidratado, de hecho yo misma lo deshidraté, entonces lo voy a cortar aquí con las tijeras porque como te digo está todavía deshidratado pero todavía no se puede desmoronar porque todavía no está seco, también dos dientes de ajo los cuales puedes picar finamente o pasarlos por el prensador de ajo, si no tienes ajo fresco entonces puedes ponerle ajo en polvo con media cucharada sopera, está muy bien mezclamos para que todo se integre muy bien y antes les he mandado pasándolo, voy a poner también un poco de pimienta negra listo, terminamos de mezclar y ya tenemos nuestro aderezo, lo vamos a reservar un momento porque vamos a preparar ahora el molde en que vamos a hornear, tengo este escofier que mide 23 x 23 cm y lo vamos a cubrir por dentro con papel aluminio, voy a poner dos piezas grandes atravesadas te voy a pasar un jesitip así rapidito, si batallas para que se acomode aquí por dentro así entonces volteas tu molde y lo cubres primero por fuera así, dándole bien la figura y ya teniendo la figura así con el aluminio entonces retiras el aluminio, colocas en forma normal tu escofier y ya puedes montar aquí y fácil, mira se acomoda, pondremos ahora una capa del aderezo un pisito pues y aquí vamos a traer y vamos a poner nuestro lomo y una vez estando aquí entonces vamos ahora sí a cubrir por completo con el aderezo ah, también vamos a estar abriendo y poniéndole un poco de este aderezo para que se suavice y esté más rico este lomo ya verás que jugoso y que suavecito va a quedar por lo pronto ya debimos de haber encendido el horno a 200 grados celsius para que se precaliente por 15 minutos una vez estando ya así bien cubierto que no quede nada de aderezo en el tazón ya está listo y ahora vamos a cubrir traemos el aluminio y cubrimos así y ya estando bien cubierto y ya que el horno esté precalentado esos 15 minutos entonces lo llevas a hornear y se va a tardar en el horno hora y media mientras que se hornea puedes prepararte un espagueti verde o la guarnición que más te guste puede ser un elote frito pueden ser verduras al vapor, verduras salteadas bueno no te diré que puré de papa porque nuestro lomo ya tiene papa después de hora y media si tienes algún termómetro y quieres checar puedes meterlo nada más hasta la mitad del producto y más o menos te va a marcar entre 180-190 Fahrenheit y eso va a ser señal de que está bien cocido aunque pues yo sé que está bien cocido porque lo dejé hora y media si no tienes termómetro no pasa nada este mira ya está listo y bueno pues ahora vamos a abrirlo porque lo vamos a volver a regresar al horno para que sodoren un poquito las papas ahorita está bien jugoso, bien calientito pero lo vamos a meter ya descubierto mira nada más están las papas bien suavecitas ya está listo le vamos a poner un poco de este mismo juguito que soltó aquí encima y lo regresamos por otros 15 minutos pasado este tiempo mira como quedó de suavecito ya está listo vamos a servir una porción qué delicioso huele súper rico la carne está que se deshace de suavecita mira nada más vamos ahora a cortar por aquí una orillita espero que te sirva muchísimo esta receta porque quedó bien rica chécate esto muy buena bueno pues les doy las gracias por quedarse hasta el final de este video espero que les sirva muchísimo esta receta los quiero mucho si se animan a hacerla vienen y me lo comentan dejen su dedito arriba yo los bendiga y si Dios permite nos vemos pronto en otro video o en otra receta más bye